Se han podido constatar personas evacuadas en un número de 7.884 que implican 1.571 familias y que se han registrado 884 casas inundadas y 690 destruidas, por lo tanto son 1.571 las viviendas que efectivamente han podido sufrir afectaciones de distintas naturalezas. La provincia de Misiones trabaja en forma regular con el Ministerio de Planificación y la Subseditaría de Vivienda, por tanto se van a establecer los mecanismos para la asignación de recursos y también para la expansión del programa Mejor Vivir que implica un mejoramiento sustancial de las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Lo mismo también esquemas de provisión de sistemas de agua, redes de agua y luz y también mecanismos de asistencia para el desarrollo productivo. Esas son todas las cuestiones que hemos hecho el convenio marco y ahora vamos a hacer los convenios específicos con el objeto de resolver rápida e inmediatamente, a partir de hoy mismo como lo hemos venido haciendo durante esta emergencia que afecta principalmente a provincias y localidades aledañas a los ríos Paraná, Paraguay y en este caso el río Uruguay. La gente tiene expectativas y esperanza de que podamos ayudar y rápido y lo vamos a hacer y esa ha sido la instrucción de la Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, como siempre, solidaria con todo el pueblo argentino en cada uno de los lugares en donde se ve afectado con trabajo y con el compromiso y la vocación militante de cada uno de los funcionarios. Porque esto no es solamente una cuestión de números, sino de ir, estar con la gente, sentir el problema, ponerse en el lugar de otro y resolverlo. Uno siempre debe decir ojos que no ven, corazón que no sienten. Nuestros ojos han visto, nuestro corazón siente y nuestra Presidenta ejecuta una decisión que es prioritaria para muchos argentinos que hoy están con estas inclemencias. Y quiero decirles que en materia de seguridad social la inversión es significativa, será cerca de 43 millones de pesos para casi 14.300 personas, lo cual es un impacto muy importante y obviamente en términos de recursos quizás esta emergencia implique asignar muchos millones de pesos más para resolver problemas de infraestructura que se han visto perjudicados y damnificados. Lo que el Gobierno Nacional está mostrando, que también está exactamente en la misma sintonía de estar cerca de la gente. Para la gente de Misiones, para aquella persona que en su portuñol básico ve y sabe que está el Jefe de Gabinete de Ministros con la gente del Ministerio de Infraestructura, de Seguridad, de Desarrollo Social, con cada una de las reparticiones vinculadas a repararle la vivienda, los caminos, la salud, ver que están todos. La verdad que es una esperanza y nosotros a esa gente hoy día tenemos que llenarle de esperanza porque lo que no debemos hacer es que esta gente cambie el ánimo ejemplar que ha tenido en todos estos días. Y en estas cosas no hay banderías políticas, esto tiene que ser parecido a cuando entra Messi a la cancha, no es una fiesta lo que nos está pasando, pero requiere la misma unión debajo de la necesidad de nuestra gente. No hay oportunismos, el que quiera tener un oportunismo acá se está equivocando. Acá lo que tenemos que hacer simplemente es trabajar con nuestro corazón, nuestro empeño y por sobre todas las cosas con nuestra responsabilidad para que nuestra gente esté mejor. Y con la ayuda del Gobierno Nacional y de este equipo que tiene el Gobierno Nacional conducido por nuestra Presidenta que está acá con nosotros, la tarea de reconstrucción va a ser más fácil.